Hola Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estoy aquí y hoy vamos a reaccionar a una persona que no conozco que se llama Johan Vera con una canción que se llama Vuelo a París esto me la pidió alguien por el canal así que la voy a hacer por eso, tiene la canción 2 años, 4 millones de visitas, 4,3 y bueno, ahí quiero hacer también, porque también me lo pidió la canción que se llama Perdón o el Perdón o algo así pero no encuentro un videoclip oficial si alguien lo sabe que me lo deje aquí abajo en comentarios y también la hago, de momento vamos a hacer esta, a ver qué tal a ver a medianoche te vas y me haces sufrir ¿y el calor? desde esa vez no he querido pararme de aquí oye, el suelo los cuelos me recuerdan a alguien puede ser que no hay solución no sé ni por qué peleamos, no hay ganado corro a tu casa y ya todo está vacío se fue en un vuelo a París encontrará un nuevo amigo el último vuelo a París me dejó solo me dejó solo sigo y sigo llamando obsesionado me decido hasta la torre y ven llegar a mi llanto no sé ni por qué peleamos le pido a Dios no sé ni por qué peleamos si ya todo está vacío se fue en un vuelo a París encontrará un nuevo amor el último vuelo a París roto el corazón lo llevo en su maleta espero despertarme que loco no dejarte salir por esa puerta oye, por no le queda nada mal nada, nada mal Pobrecito ¿Dónde has tirado? a ver tiene pinta de ser jovencito no sé no sé si ha salido de algún concurso o algo no lo sé no está mal me da pena porque el muchacho lo han dejado solo y lo han dejado tirado y se han ido a París sin él cuando París es la ciudad del amor pero no está mal la canción no está mal él tampoco rapado yo al principio me he asustado pero bueno, bien cantado el muchacho sinceramente está bastante bien y la canción pues bonita un poco demasiado habla de París en mi opinión pero lo que es la letra en sí está bonita y pues te hace ponerte como que te cuenta la historia muy bien ¿sabéis? así que bien me ha gustado me ha gustado dejadme vosotros en el comentario si conocéis a este chico porque yo sinceramente no o de dónde lo conocéis si es que lo conocéis y nada nos vemos en el próximo vídeo un besito en el medio chao